Tenemos récord, tenemos récord. Juan Lebron bien en números y creo que va a seguir subiendo, eh, su rating. Primera vez en todo el año que no mejora su rating del torneo anterior. Cinco winners de alta dificultad, el segundo en esta clasificación. Es que falla muy poco, Paquito. De 75 bolas que tocó el último 53 fueron un winner, un 72%. ¿Cuál es el punto flaco que podría ser explotable en cuanto a números? ¿Alguna pata tiene que tener? No. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Paddle Up. Bienvenidos a una nueva jornada del ranking de Paddle Up by Nox. ¿Qué tal estás, Antonio? Hola, Carlos. Hola a todos. Bien, bien, bien contento después del nivel visto en Asunción. Muchas sorpresas, algún récord incluso. ¿Tenemos récord? Tenemos récord. Así que lo veremos ahora. Venga, pues sin más dilación vamos a empezar con el... Iba a decir con el episodio. Estoy acostumbrado al podcast, pero no. Pero efectivamente, tenemos preguntas que responder. Vamos a tener en cuenta los tres últimos torneos, como siempre. En este caso, Bruselas, Sevilla y Asunción. Todos de categoría P2. Y luego ya la semana que viene meteremos el de Mar del Plata, el P1. Eso es, sí. Vale. Aparte de eso, tenemos que hacer el anuncio de que va a haber un vídeo explicativo de cómo funciona este ranking, que va a salir en breve. Va a salir, si no, a finales de esta semana seguramente. A principios de la siguiente lo van a tener. Sí, hay cola de vídeos, ¿no? Para salir. Gira de tres torneos, pues ahora hay mucho contenido y muchas cositas. Pero saldrá el vídeo y ya está hecho, ¿no? Está grabado, está apañado. Está todo. Darle a publicar. Así que en breve hemos respondido todas las preguntas y las dudas, más o menos. Yo creo que queda todo claro. Correcto. Y por último, antes de empezar y ya meternos con la primera categoría, mostramos la imagen del ranking anterior, como siempre, para que vean los... Pues la gente pueda ver los cambios que se van a ir produciendo en esta jornada. Venga. Vale, y ahora sí, nos metemos. Con la primera categoría necesita mejorar, como siempre, menos de 90 puntos. Y empezamos en el número 16, Fernando Belasteguín, 68 puntos. Bueno, primera aparición, ¿no? Bueno, primeros cuartos de final en mucho tiempo. El chavalillo debutante, ¿no? El debutante. Bueno, no fue el peor del torneo, no fue la peor nota del torneo, si ha sido la peor nota global, pero está fuera de ritmo. Está fuera de ritmo. También recordamos que 68, influido, porque si caes en cuartos de final, penalizado y encima, pues que no tiene los rankings anteriores. Exacto. Ahora sí, su nota no fue tampoco la mejor en el partido, estuvo cerca del 80. Bueno, va a mejorar, Bela. Sí, desde luego. Vale, subimos al puesto número 15 con Alejandro Ruiz Granados, 75 puntos. Decíamos que Bela no era el peor del torneo, ha sido Ale Ruiz. Sí, confirmado, ¿no? Confirmado. Cuando tiene sus pájaras, es que no hay manera, tío. 12 winners, 16 errores en el partido de cuartos. Cuando entra en bucle, es que no hay manera. Mira que yo le tenía fe a esta pareja y todavía se lo mantengo, pero tienen que coger el ritmo competitivo. Bueno, dos cuartos seguidos, pero dos veces cayendo en cuartos. Correcto, sí. Seguimos subiendo. Puesto número 14, Lucas Campagnolo, 76,50 puntos. Segunda vez en el ranking, después de que estuve en Riyad. Fíjate si hace vidas de aquello. Y no estuvo mal, Campagnolo. ¿Te gustó? Bueno, qué decir. Tampoco me encantó, pero no estuvo mal. Cogiendo ritmo. Cogiendo. Puesto número 13, un señor que te acuerdas que jugaba al pádel, Juan Tello, 79,90. Séptimo torneo del año, Juan Tello hace sus primeros cuartos de final. Si me lo dices el año pasado, no me lo creo. Es increíble, increíble. Aún así, el tío, si es que está... Lo ves jugando y juega bien. Da rabia. Es que da rabia que está tirando su prime, o se le está yendo su prime, en primeros cuartos de final, en 7 torneos. Vale, y nos movemos al puesto número 12 con Javi Leal, 82,45. Bueno, este no te lo esperabas aquí. No, la verdad es que no. Ni tan mal. Oye, 22 winners, terminó 32 bolas, 32 puntos. Fue el último en tocar la bola, 22 winners. Bueno, su trabajo, ¿no? El que tiene que hacer y el que se espera, ¿no? De un revés pegador. Los winners nunca ha sido su problema, ¿eh? No, no. En cualquier caso, sus problemas son otros. Vale, y subimos al puesto número 11, el compañero de Alex Ruiz, Momo González, 88,80. Mucha diferencia, ¿no? Entre estos dos. Es que estuvo mucho mejor, 22 winners, 9 errores para Momo. Aún así, no es suficiente, ¿no? Con él para levantar a esa pareja, aquí hacen falta los dos y no lo estamos viendo, de momento. Correcto. Y en el puesto número 10, ya cerrando la categoría de Necesita Mejorar, tenemos a Mike Yanguas con 89,40 puntos. Oye, que nos han dicho en los comentarios del vídeo que podía estar lesionado Yanguas. Sí. Del tobillo. Pues, bueno, espero que no, pero hablando del torneo de Asunción, no ha salido su compañero porque realmente lo comentamos en el podcast y estuvo peor en cifras también, ¿no? Estuvo mucho peor. A mí me sorprende, ¿no? Viene de hacer 122 en Bruselas. Claro. Ya recuerdas. Y desde entonces no ha pasado de 82 puntos de rating. Es una diferencia notable para Yanguas. Que no sabemos si estaba lesionado o no. Yo no me pareció. Pero, ¿tú crees que esos 122 de Bruselas los puede mantener? Porque es el problema, ¿no? Es una anomalía realmente. Claro, pero ni 122 ni 82. Ya, el punto medio. Vale, pues ahora sí. Saltamos de categoría. Aspirantes. Aquellos que tienen entre 90 y 100 puntos de media. Y te digo, solo tenemos un aspirante. Y ese se llama Javi Garrido, el compañero que estábamos hablando de Mike Yanguas. 99 puntos clavados rozando la categoría de élite. Nunca nos ha pasado que se quede una categoría desierta. Es verdad. Es verdad que nunca ha pasado. Pasará. Todo pasa en la vida. Garrido recuperando forma después de dos torneos bastante malillos. Venía un 77 en Sevilla, no muy allá. 25 winners sin venderse ni una vez. Que esto te fijaste tú muy bien en el partido. O sea, que bien Garrido generando muchos winners. Las caras, ¿no? El problema ahora parece. Bueno, no sé. Siempre hay cosas, desde luego. Vale, salto de categoría. Seguimos subiendo. Élite entre 100 y 110 puntos de media. Y tenemos puesto número 8, Juan Lebrón Chincó a 105,60 puntos. Bien, ¿no? Mejorando, tú les viste mejor. Mucho mejor, sí. A los dos, ¿eh? Al otro que todavía no ha salido. Pero Juan Lebrón bien en números y creo que va a seguir subiendo su rating. Sí, yo también lo creo, la verdad. Estuvo mejor en semifinales que en cuartos de final. Semifinales estuvo en 112 de rating. Bastante bien. Un partido de ya tres sets y demás. Además, contra Tapia Coelho es muy exigido, ¿no? Pero Coelho... Cuatro winners en 40-40, que está bastante bien. Sí. Y, bueno, en lo malo, se vendió cuatro veces. Sabemos que la pegada no parece que vaya a volver al 100%, lo que él era. Y perdió su saque un par de veces en ese partido. Problemillas con el saque, ¿eh? Sí. Eso hay que monitorizarlo, el saque de Juan Lebrón. Y la pegada, también hay que entender el contexto, pista lenta. Entonces, igual toca elegir mejor porque, bueno, que sí que hay otros que no han tenido problema ni que fuese pista lenta ni nada de eso. Pero, efectivamente, era un factor a tener en cuenta. Entonces, toca elegir también un poquito mejor. Saltando al puesto número siete, tenemos a el más amado del canal, Federico Chingoto. 109 puntos. Fíjate, bueno, ha hecho final, ha hecho un muy buen torneo. Y roza, otra vez, la categoría prime. Se está estableciendo ahí, Fede. Sí, sí, sí. Y, bueno, es primera vez en todo el año que no mejora su rating del torneo anterior. Vale. Cosa que era difícil porque venía a hacer un 118 en su torneo anterior. A ver cómo mejoras eso. No es tan fácil. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio respecto al torneo de Sevilla? Sí, él estuvo mucho menos definitivo. Se jugó muchas menos bolas. En Sevilla ayudaba el clima, ¿no? Sí. El calorcito y tal. Pero, aún así, su único lunar en la final. Cuartos y semis estuvo bien. Ahora, en la final, pierde su saque tres veces. Claro. Dos en el tercer set. Falló cuatro restos. El único jugador del partido en fallar algún resto. Se comió el único 0,40 que hubo en todo el torneo. Fue el único jugador en perder su saque. Rarísimo eso, ¿eh? Que solo haya uno en todo el torneo. Solo uno. Y fue en la final. Entonces, bueno, baja de 118 a 102 en este torneo. A 109. Ah, en este torneo, sí. En el torneo hizo 102,9. Aún así, bien. O sea, yo qué sé. Pues pierdes en el tercer set contra estos jugadores, ¿no? Sigue en una buena dinámica, ¿no? Aunque haya dado un pequeño pasito hacia atrás respecto a la animalada que había conseguido. Es que lo anterior también estaba fuera de lo que es él. Claro, claro. Entonces, encontrar de nuevo el equilibrio. Pero eso es como está con las hormonas del enamoramiento. Entonces, se deja llevar y saca poderes extraordinarios. Ahora tiene que establecer su nivel real, ¿no? Digamos. Lo veremos. Y yo creo que su rating no va a bajar mucho. Vale. ¿De dónde está? Entre 100 y 110 le pones tu aprox. Yo creo que va a estar por ahí, sí. Venga. Y saltamos al prime, ¿no? Hemos venido a ver esto. Los jugadores que tienen más de 110 puntos de media. Y hay bastantes, ¿eh? Como ves, porque tenemos desde el 6 al 1. Así que empezamos con el 6. Franco Stupasuk, 112 puntos. Sí, se fue deshaciendo, ¿no? Poco a poco con el partido en la semi, te digo. Sí, contra Chingalán. Sí, eso es que empezaron muy bien. Pero de nuevo, es verdad que él ha mejorado en el remate. Que en torneos anteriores se vendía mucho. Creo que doble dígito en el torneo anterior. Solo se vendió tres veces. Y estuvo bien en los momentos decisivos, ¿no? Trece winners en puntos clave, solo tres errores, once asistencias, el segundo mejor de todo el torneo. Pero... No se esconde, pero no está tan super como el año pasado, ¿no? Hay una cosa que lo voy a mirar para el próximo podcast. ¿Cuántos partidos han perdido los superpibes después de ganar el primer set? ¿Y cuántas veces les pasó el año pasado? Porque el año pasado no les pasaba nunca. Y este año les ha pasado ya en varias veces. De hecho, el año pasado eran más de remontar, ¿no? Incluso, si perdían el primero, calzarte los dos siguientes. Sí, sí, sí. A eso lo voy a mirar. Bien, vale. Pues seguimos en el puesto número 5 y nos vamos con el Mozart de Catamarca. Agustín Tapia, 114,30 puntos. Algo ha pagado, ¿no? En la final. Sí, él lo ha manifestado así que le cuesta a veces esa chispa. Sí, también le buscaron menos que a Coelho. Claro. Sobre todo después del primer set. Sí, sí, es que además si miras el volumen de juego que soporta Coelho es mucho mayor, pero es totalmente buscado. Claro, claro. Aún así, bueno, él tiene los momentos de brillante no se le acaban. Cinco winners de alta dificultad. El segundo en esta clasificación solo hizo dos en todo el torneo. Fue el mejor en winners en 30-30, con cinco, doce asistencias para su compañero. El mejor del torneo. Sí, de hecho, te acuerdas en el anterior, lo comentamos, falta de asistencias, vuelven las asistencias, coronan. Claro, si es que... Matemática, ¿no? No tiene mucha cosa. Bueno, luego, el lado negativo falló seis restos, se vendió seis veces, en ambos casos el segundo peor en esa clasificación. Bueno, los restos ya sabemos que no es una cosa que se le viene a tapia. Vale, venga, en el puesto número cuatro tenemos a el compañero de Juan Lebrón, Paquito Navarro, 115 con 60 puntos, manteniendo un nivel muy alto. Es que falla muy poco, Paquito. Que falla muy pocas bolas. De 75 bolas que tocó el último Paquito, 53 fueron un winner, un 72%, está bastante bien. 20 errores en todo el torneo. El problema, siete de ellos fueron un error que daba juego al rival. Claro. Eso es un problema. ¿Y tú crees que ese error que da juego al rival también puede estar arrastrado por llevar todo ese volumen soportado previamente? Es muy posible, es muy posible que eso sea así. Aún así, dos torneos seguidos, haciendo 119 con 80. Dos torneos seguidos. Ojo, clavado, eso es muy complicado. Clavado. Vale, y ahora si empezamos con las medallas, vamos con el bronce, se lo vamos a dar... Bueno, se lo vamos a dar. Realmente lo ha conseguido él solo. Martín Dineno, 116 puntos. Sí, es un reloj suizo. No hay manera. No falló un resto, no se vendió ni una vez. En todo el torneo. Bueno, son dos partidos, pero hay que hacerlos, ¿sabes? No es tan fácil. Y te digo, en siete torneos, su peor rating es 107. Vale. Su mejor, 118. O sea, reloj suizo. Sí, sí, sí. Que el margen que tienes, tanto para arriba como para abajo, está muy acotado, ¿no? Sí, eso es. O sea, y yo te digo que es que va a ser muy difícil sacar a este tío del top 5 y que, como siempre, el baremo te lo da estupa. Cuando estén mejor será porque estupa está más arriba, cuando estén un poco peor, estupa estará un poco más abajo. Tiene sentido. Vale, y subimos medalla de plata para el vallisoletano. Arturo Coelho, 125 con 60 puntos. A mí me dices que con 125 no ganas el rating y te digo, revisa los números, por favor. Sí, 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 se han hecho varias veces. Estuvo increíble la final, ¿eh? Muy bien. Que sí, que, o sea, porque hay dos formas de verlo. No, es que a Tapia le hicieron la nevera. Vale, pero es que aún haciéndosela, Coelho estuvo inmenso, ¿no? Ya. Desde el 5-3 en contra en el tercer set, son 16 winners para un total de 41 en el partido. Bueno, un número muy alto, sí. 41, 15 errores en todo el torneo, 94 winners, el segundo que más. Ganó 7 veces su saque 40-0. Sabemos que eso es la especialidad de la casa, ¿no? Se le da fenomenal. Y, bueno, 134.2 de rating en el torneo. Su mejor torneo del año. Y es un tío que venía de ser jugador del mes en el primer mes de competición. De reventarla por todas partes. Han ganado 4 o 5 torneos, ya no lo sé. Bueno, el número 1 se lo están disputando entre este y el siguiente que vamos a nombrar a continuación. Pero está la cosa muy apretada, ¿eh? El problema que tiene Coelho es el otro, ¿no? Claro. Es el bicho porque en cualquier otro momento del ranking sería número 1 sobrado. Pero con muchísimo margen. Sobrado. Sí, sí. El año pasado la media se la llevó Tapia con 116, ¿fue? 113,9. 113. 113, si no me equivoco. Vale. Bueno, y ahora sí. Nos vamos con la medalla de oro, como os podéis imaginar, del que estábamos hablando. Alejandro Galán, 131,59. Va a parecer que esto está amañado porque siempre sale el mismo arriba, pero es que los números están ahí. Sí, sí. Habrá que hablarlo con él porque no es de este mundo. Terminó 141 puntos. Un volumen desquiciante. El 78% fueron un winner. O sea, es un volumen, primero es aguantar un volumen brutal y luego convertir una barbaridad de puntos. Que sí que el chingoto se lo trabaja muchísimo, pero este tío no, pues si da dos bolas seguidas parado, está frito. Eso está claro. Está frito. Bueno, dos restos falló en todo el torneo. En la final 47 winners, 13 errores. Entonces, 22 winners que dan juego a favor, récord histórico en un torneo y récord histórico de rating en un solo partido. Dos veces consecutivo. Pero ¿y cómo anulas a este tío? Es decir, ¿cuál es el punto flaco que podría ser explotable en cuanto a números? Porque alguna pata tiene que tener. No. O sea, si la tiene, ahí en esa tarea hay gente mucho más inteligente y que sabe mucho más de padel que nosotros, que entiendo que ahora mismo está dedicando sus tardes y ratos de sus mañanas, y mientras come y mientras hace la cena, a averiguar cómo leches haces para ganar o para minimizar a Galán, porque es complicado. O sea, 146 de rating en la semifinal, 144 en la final, el récord anterior era 141 de Paquito y en dos partidos seguidos se lo ha pasado por donde pone Toledo. También, aunque sea un ranking individual, me gustaría de vez en cuando hacer la suma de los dos compañeros y compararla con la pareja que tienen enfrente y ver si realmente el número sale, el saldo positivo o si se quedan por debajo. La media, dices. Sí, el decir, Galán me has dicho que en la final tuvo 144. 46. 46. Bueno, está roto eso, repito. Chingoto, sumarlo y luego sumarlos de Tapia a Coello y compararlos para ver quién está por encima o quién estuvo por debajo. Esa no es mala, o sea, hacer un ranking de parejas. Bueno, se puede mirar también para hacer esa vertiente. Chingoto hizo 93, Tapia 117. Estoy hablando de memoria, pero casi al 99% que lo sé. Y Coello 134. 93 y 140. Habría que tirar con calculadora, sí, sí, sí. Habría que hacer el VAR. Bien, bueno, pues aquí ponemos la foto de la fotografía con todos los jugadores de la clasificación de esta semana. Como decimos, el prime copadísimo por arriba. Ha habido muchísimo nivel y se ha visto, se ha visto en pista. Sí, muchos partidos con muchos winners y no tantos fallos. O sea, este ha sido un partido. Este puede ser el estándar perfecto de velocidad de bola, de pista, de clima. Casualmente en indoor, por lo que sea. Este puede ser el estándar de pista que igual debería tener en todos los torneos. Sí, Mar del Plata van a repetir también indoor. Así que estaremos muy atentos. Y vosotros tendréis la semana que viene, por supuesto, el vídeo comentando y analizando y actualizando la clasificación de este ranking, veremos qué subidas tenemos, qué bajadas. Y como siempre, ahora os leemos en comentarios. Nos gustaría saber cuál es el dato que más os ha impactado y cuál es la posición que menos os esperabais, ¿no? O que más os esperabais realmente. Sobre todo, pues por ejemplo, a mí me ha llamado la atención ver tan arriba. No te voy a decir a Galán porque todo el mundo se lo esperaba, pero sí que Javi Garrido con un 99, con esa diferencia con Mike Youngwas, me ha llamado un poquito la atención. Sí, son 10 puntos. A mí me sigue llamando la atención Dineno por su capacidad para estar ahí. Yo es que de dinero me lo espero y a todo lo bueno. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Por supuesto, agradecemos muchísimo que nos dejes tu like por aquí abajo y tu suscripción si todavía no lo has hecho porque así pueden estar enterados de lo que es toda la actualidad del ranking y saber quiénes son los jugadores más en forma del momento, ¿no, Antonio? Sí, nos ayudan un montón simplemente dándole a suscribirse que es totalmente gratis y por lo menos una semana más. Eso es. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.